Ay, dame soluciones, no me des problemas. Hombres, hay tanta falta de roles masculinos, fuertes, líderes, poderosos, para tomar como modelo, que hoy los hombres pretenden que se les dé todo servido porque se están comportando como mujeres, que hay que darles todo servido porque la mujer tiene una existencia más fácil. Un hombre tiene que desarrollar carácter, tiene que desarrollar valor en el mundo porque eso es lo que vuelve valioso a un hombre. Ser capaz de solucionar problemas. Y para ser capaz de solucionar problemas, tenés que atravesar mucho trauma y utilizar ese trauma a tu favor para desarrollar las características que te hacen hombres. Si vos como hombre le estás pidiendo al mundo que te dé las soluciones y la toma de conciencia que yo te quiero hacer tomar, lo ves como me estás dando problemas, es porque tenés el mapa equivocado, porque le prestaste mucha atención a las mujeres o probablemente te criaron mujeres o no tenés roles masculinos fuertes, presentes en tu vida, que te digan, despertate, soy un hombre, soy masculino. ¡Gracias! ¡Gracias!